Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro rinconcito del misionero. Ahora nosotros hemos llegado a nuestro décimo tercer sábado, al final de nuestro trimestre. Hemos estado estudiando acerca de la división euroasiática. Esta semana viene nuestro misionero de este niño que se llama Iván. Iván tiene 12 años y viene de Rusia. Dice que Iván este día no iba a tener clases, entonces, porque iban a ir a un concierto. Iván era una persona que le gustaba tocar la guitarra. Junto con varios de sus amigos, iban a ir a un concierto con la maestra. Entonces dice que se arreglaron, ellos tocaban la guitarra, estaban muy contentos para ir a este festival. Y entonces dice que estaban listos para ir y empezaron una caminata. Pero antes de empezar la caminata, la maestra oró. Y entonces dice que le dijo, Señor querido Jesús, ayúdanos para que podamos dar este concierto. Y protégenos también para que podamos llegar con bien y regresar a nuestra casa. Cuídanos en nuestro viaje, en el nombre de Jesús, amén. Dice que ella estaba tan contenta de que todos iban a ir. Su caminata duraba 10 minutos hasta llegar a la plataforma donde llegaba el tren. Y saben, entonces cuando llegaron, tomaron el tren y todos iban muy contentos porque iban a ir a participar al festival. Cuando bajaron del tren, entonces tuvieron que caminar 10 minutos más. Y ellos pusieron sus guitarras en las bolsas para que no nos fuera pesado poder llegar. Cuando llegaron al lugar, dice que había muchos muchachos que estaban ahí listos para también interpretar sus instrumentos. Habían de violines, habían las guitarras también. Y empezaron a pasar uno por uno. Luego dice que la maestra se empezó a impacientar porque no pasaba, no les llegaba su turno. Y entonces ellos, estaba la maestra ahí preocupada porque sabía que tenía que regresar a las 5 de la tarde para poder tomar el tren de regreso a casa. Y luego, cuando llegó el turno de ellos, pues ellos muy felices, dice, pasaron a dar su interpretación. Y ahí las personas les gustó muchísimo. Empezaron a aplaudirles y ellos, dice, que no tuvieron tiempo de quedarse para escuchar lo que las personas tenían, les estaban haciendo, los aplausos y todo. Entonces, rápidamente volvieron a poner sus guitarras en sus bolsas y poder empezar la caminata. Y todos, dice, que iban muy apresurados porque casi iban a ser las 5 de la tarde. Y tenían que tomar el tren. Pero antes, en ese apuro, la maestra les dijo, sé que estamos apurados, pero tenemos que orar. Y todos los niños, dice, que se pararon a mitad de la calle, cerraron sus ojitos y oraron con la maestra. Y dice, que dijo, querido Jesús, te agradecemos mucho por todo lo que nos diste en esta tarde. Por la interpretación que tuvimos, pero te pedimos, Señor, que podamos llegar a tiempo a tomar el tren, porque no queremos llegar tarde a casa. Y dice que empezaron nuevamente a caminar. La caminata se hizo muy larga. Y cuando llegaron a las vías del tren, a la plataforma donde esperaban el tren, dice que llegaron ahí y no había ningún tren. Y no aparecía ningún tren. Entonces, dice que pensaron que iban a esperar dos horas más para que viniera el tren. Luego, dice que Iván empezó a ver hacia las carteleras donde estaba. Y decía que el próximo tren vendría a las 5 y 10. Y le dijo, maestra, no hay ningún tren a las 5 de la tarde. Está el próximo tren a las 5 y 10. Y la maestra dijo, oh, ¿saben qué? Quizás me equivoqué. Pero está bien, nosotros vamos a esperar aquí. En el fondo, Iván dice que se puso a orar y dijo, gracias, Señor, por habernos cuidado hasta aquí. Por habernos traído a tiempo para no perder el tren y poder llegar a casa. Así que Iván estaba tan contento de que el Señor pudo cuidarlos y pudo ayudarlos también a que pudieran llegar a tiempo a tomar el tren. Sabía, nosotros estamos muy contentos porque sabemos que a pesar de que a veces las cosas no salen como en el momento que nosotros las necesitamos, pero Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Se recuerdan también, estamos buscando nuestras ofrendas. Nuestras ofrendas van a ir para la construcción de las escuelas en Rusia. Muchos niños no tienen aulas para poder estar ahí, pero nosotros podemos ayudar con las ofrendas. ¿Se recuerdan? Cada sábado nosotros estamos colectando nuestras ofrendas para poder traerlas y compartir con los niños de ese lugar. Nosotros no podemos ir a Rusia, pero nuestras ofrendas pueden llegar y así poder cumplir los proyectos que tiene la división. ¿Listos? Vamos a traer nuestras ofrendas para poder colocarlas y darlas para poder esos proyectos. ¿Listos? Muchos niños no conocen del amor de mi Jesús, es por eso que hoy ofrendo con todo mi corazón. Mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, mi ofrenda doy a Cristo. Muy feliz estoy, muy feliz estoy, porque amo mucho a Cristo. Muy bien. Ahí donde están, vamos a cerrar nuestros ojitos para darle gracias a Dios por estas ofrendas. ¿Listos? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por todas las ofrendas que se pudieron colectar durante este trimestre. Gracias, Señor, por cada ofrenda que dio cada niño alrededor del mundo. Sabemos, Señor, que así se podrán cumplir cada uno de los proyectos que se programaron para esta división. Quédate con nosotros, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces hemos llegado a nuestro décimo tercer sábado. Y nosotros hemos puesto durante estos sábados las muñequitas. Eso quiere decir que nosotros cumplíamos con nuestro blanco de ofrenda. Y entonces vamos a poner acá. Como ustedes ven, ya tenemos nuestras trece muñequitas que representan a cada uno de los sábados. Donde nosotros pudimos poner nuestras ofrendas. Muy bien, entonces estamos listos para el próximo trimestre para ver a dónde van a ir nuestras ofrendas. Y con esas podemos ayudar a los proyectos de otros lugares para que muchos niños puedan conocer acerca del amor de Dios. Hasta la próxima.